El 11 de septiembre del año 1297, William Wallace, guerrero escocés y héroe nacional, quien vivió en la segunda mitad del siglo XIII, aplastó a los ingleses junto a Andrew de Moray en la Batalla del Puente de Stirling, un emplazamiento que no se conoce con exactitud, pero que debió estar situado en el río Forth, cerca de Stirling, en el centro de Escocia. En sus inmediaciones se erige hoy el Monumento Nacional Wallace, una torre del siglo XIX que se eleva por encima de las copas de los árboles. Wallace y Moray fueron nombrados guardianes de Escocia ante la falta de un rey que dirigiera el país, pero Moray parece ser que murió a consecuencia de las heridas que había sufrido en combate. Wallace continuó hostigando a los ingleses hasta que el rey Eduardo I de Inglaterra tomó cartas en el asunto y ordenó una segunda invasión a Escocia, la sangrienta Batalla de Falkirk, que supuso una gran victoria para los arqueros ingleses. En el año 1305 Wallace fue traicionado y entregado a los ingleses, que lo trasladaron a Londres donde fue juzgado y acusado de traición, aunque nunca le había jurado lealtad a la corona de Inglaterra. El proceso se celebró en Westminster Hall, el salón más antiguo del actual Palacio de Westminster. A continuación, el 23 de agosto del año 1305, hace más de 700 años, fue conducido a la Torre de Londres, el castillo junto al río Támesis, donde a lo largo de la historia han sido ejecutados, entre otros, Thomas Moro, Ana Bolina, Thomas Cromwell, también Catalina Howard y Juana Gray. William Wallace fue despojado de sus ropas y arrastrado brutalmente por un caballo a lo largo de la ciudad. Por último, fue ahorcado cerca del mercado de Spithville, en el centro de Londres. Su cuerpo fue descuartizado en cuatro partes y sus miembros se exhibieron por separado en varias localidades, incluida Stirling. Hoy, en nuestro tiempo de historia, viajamos hasta Escocia y descubrimos la figura, el personaje, William Wallace. Y para esta aproximación histórica, contamos con la colaboración de nuestro profesor de historia, Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Viajamos a través de la historia. Pues sí, estamos deseando hablar de este personaje que se ha hecho famoso por la película que ya todos conocemos, dirigida por Mel Gibson, la película de Braveheart, Corazón Bravo, Corazón Valiente, en los años 90 del siglo XX. Pero un personaje del que realmente no tenemos demasiados datos certeros, y vamos a tratar de apuntar algunos de ellos, y bueno, sobre todo porque casi todo lo que sabemos de él está basado en la obra de un señor apodado Blind Harry, el ciego Harry, dos siglos después del nacimiento de Wallace. Entonces, bueno, pero desde luego es una figura que si no fuera por la película de Gibson, para el ámbito mediterráneo, pues se nos escapa, siendo uno de los principales libertadores o figuras de independencia del pueblo escocés. Así que deseando hablar de este personaje, desde luego. Tendremos oportunidad de contrastar también a Braveheart, el personaje que vemos en la película de Mel Gibson, y hasta qué punto se cumple a rajatabla todo lo que tiene que ver con los datos históricos, que desde ya anunciamos a nuestros oyentes que el personaje que encontramos en la película Braveheart es un tanto diferente en algunos aspectos, y es que son las licencias, las licencias de los productores y guionistas. ¿Hasta qué punto para un historiador esto es legítimo, lícito? Bueno, estamos acostumbrados, es verdad, en el siglo XX y XXI, en el final del siglo XX, a tomar el cine como una fuente histórica, o una fuente para el estudio de la historia y, bueno, desde luego en un nivel epidérmico, en un nivel inicial, pues nos debe ayudar como elemento de motivación, quizá, ¿no?, para querer descubrir o ahondar o investigar más acerca de los personajes. En el caso de Braveheart, pues tiene efectivamente algunas licencias, el personaje quizá más aguerrido, más salvaje, ¿no?, por así decirlo. Y en cualquier caso, pues sí que es cierto que el historiador no debe caer en esa... Lo primero, no debe caer en un enamoramiento de los personajes porque le puede provocar una pérdida de objetividad, siendo la objetividad absoluta imposible, ¿no? Bueno, no quiero, digamos, abundar demasiado en esto, pero desde luego, siempre como instrumentos de indagación inicial, pues desde luego que las películas nos van a introducir muy bien en los temas, igual que las novelas históricas, pero desde luego en la investigación histórica profunda las películas se quedan muy cortas y en muchos casos no son veraces o ofrecen detalles que quedan muy bien en la pantalla, pero no tanto en la investigación rigurosa. Una cosa es clara, el personaje existió, también la figura cruel de Eduardo I, y cómo no, la figura de Robert de Bruce, que aparece quizás como un traidor, aunque para muchos es el verdadero Braveheart, el verdadero corazón valiente de las crónicas escocesas. Pero vayamos al personaje en sí. ¿Quién era William Wallace? ¿Era de origen campesino? ¿Era de origen noble? ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Bueno, pues sabemos que era el tercer hijo de Malcom Wallace, según nos cuentan las fuentes, un terrateniente con propiedades y rentas en una región escocesa. Y el dato de tercer hijo ya nos hace ver que no era el heredero o no era el destinado a heredar por el mayorazgo, esa institución que otorgaba todos los bienes al primogénito, no era el destinado a heredar las posesiones de su padre. La familia tenía ascendencia galesa, aunque se habían instalado en Escocia a principios del siglo XII, realmente el primer personaje del que tenemos constancia de este linaje es Richard Wallace, llamado Richard también el galés. Y luego también había un hermano primogénito, se llamaba Malcom, igual que el padre, y el hermano mediano se llamaba John, y era vasallo de un duque de la zona. Wallace es el hijo menor y parece que su vida estaba orientada hacia el clero, cosa que sucedía con los llamados hijos segundones de esta nobleza, de esta pequeña nobleza escocesa o europea en general. De hecho, debido a la muerte de su padre, muerte prematura, muerte antes de tiempo, llegó a ser educado por un tío paterno suyo en una abadía, cerca precisamente de la localidad de Stirling, que mencionabas al principio en la introducción. Y recibió una educación muy completa, puesto que este tío paterno era conocedor de varios idiomas y no dudó en enseñarle a William, como el francés o el propio latín, y desde luego el gaélico y el inglés. El gaélico y el inglés era inherente más o menos a la zona, bueno, el gaélico entre Gales y Escocia, y el inglés, por supuesto, el idioma que en aquel entonces ya se estaba abriendo camino en las Islas Británicas. En cualquier caso, no se menciona que es poco más de la infancia y de la adolescencia de William Wallace, el ciego Harry, esta fuente primordial para estudiar a William Wallace, menciona un incidente según el cual él habría matado a un soldado dentro de una especie de patrulla que empezaron a hacer escarnio y burla de él en un momento determinado, pero no es hasta 1297 cuando se empieza a hablar de él, ya en términos de experiencias militares, de intervención en batallas. Vamos a acercarnos al personaje, por tanto, en esa segunda etapa. Hemos esbozado algunos elementos importantes para conocer su origen, pero hablemos del contexto. Y es verdad que cuando hablamos de historia, la tendencia y el peligro es, de alguna manera, importar conceptos de nuestro tiempo. ¿Hasta qué punto podemos hablar de nacionalismo en el siglo XIII? ¿Cómo estaba Escocia y cuál era la situación, el contexto, para que nuestros oyentes puedan entender de qué estamos hablando? Desde luego, el contexto era una época en la que en 1270 había subido al trono de Escocia Alejandro III, que había tenido un reinado de 20 años de más o menos prosperidad en esa zona de las tierras altas de la isla de Inglaterra, y tenía una heredera al trono, su nieta Margaret, conocida como la doncella de Noruega, desde que era una niña, a la que le aconteció que falleció prematuramente también. Estaba destinada a casarse con el hijo de Eduardo I de Inglaterra, Eduardo I, que es una de las figuras destacadas en esta historia, pero como falleció inesperadamente, dio pie a que varios de los clanes escoceses, y cuando hablamos de clanes hablamos de nobleza, se disputasen el título de rey de Escocia, y desde luego rompiesen con los planes de este Eduardo I, que mediante esta política matrimonial de casar a su hijo con la doncella Margarita, o la princesa Margarita, habría establecido una unión de ambas coronas, al estilo de la de los reyes católicos posteriormente. Eso hizo que Eduardo I se posicionara al lado de uno de los clanes, el clan de los Bruce, y derrotase a otro clan, los Baileul, en dos localidades, en Danbar y en Berwick, a principios de la década de los 90 del siglo XIII. A partir de ahí se va a producir la aparición de William Wallace, una vez que Eduardo I de Inglaterra decide en el año 96 invadir Escocia. William Wallace, junto con un grupo de hombres, en el año 96 acaba atacando un destacamento inglés, asesinando a gran número de soldados, precisamente para repeler parte de esta invasión, para manifestar que querían no vincularse a Eduardo I, o no vincularse a Inglaterra. En cualquier caso, en este episodio destaca el hecho de que fue capturado William Wallace en prisión, y eso genera, y aquí se une de nuevo la historia con la leyenda, porque genera dos leyendas, es una de que una multitud lo libera de la mazmorra, y otra que habla de una astucia que le sirve para evadirse de la cárcel. En cualquier caso, este primer enfrentamiento de este soldado escocés hace que Wallace empiece a reclutar hombres y a enseñarles las artes de la guerra para luchar contra esta dominación. Evidentemente no estamos hablando del nacionalismo del siglo XIX, que está ligado a otros ideales, como también la ideología liberal, la crisis del antiguo régimen, del absolutismo monárquico, otra serie de valores distintos, porque son épocas distintas, pero sí que hay, desde luego, el deseo de libertad, de no vincularse o no ser absorbidos por la monarquía inglesa. Por tanto, ponemos datos sobre la mesa, descubrimos algunos enigmas en torno a la figura de William Wallace, y eso nos lleva a esa batalla, batalla de Sterling, tan conocida, pero que no se sabe a día de hoy dónde fue librada. Sí, no se tiene exactamente la localización. Evidentemente estaría en las cercanías de esa localidad escocesa, pero no se sabe la ubicación concreta de la batalla. Los escoceses estaban en franca minoría, sobre todo en el número de caballeros, y no olvidemos que en la época medieval la participación de los caballeros y de los arqueros era muy importante la caballería pesada. Táctica de guerra y forma de hacer la guerra, que luego fue sustituida posteriormente y progresivamente, ya en el siglo XV, por los famosos tercios españoles, que serán una tropa de infantería, que sí que será mucho más rápida y que acabará con la hegemonía de esa caballería pesada, sobre todo de la caballería pesada francesa, que era la más famosa quizá de la Edad Media, y decía que, pero en este caso los caballeros pesados de los ingleses superaban en bastante número a los caballeros escoceses, y también los arqueros prácticamente eran el doble. No obstante, se produce quizá el ímpetu, el deseo de libertad, la mejor disposición de las tropas, hace que, como en otras ocasiones en la historia, se produzca una derrota inesperada, digamos, por parte del ejército inglés. De hecho, William Wallace llega a crecerse junto con sus tropas, y a partir de esa batalla en la que derrota a Eduardo I, por cierto, apodado Long Sanks en inglés, lo que hoy sería, en traducción al castellano, así como el Patas Largas o el Zanqui Largo, por lo alto que era, pues decía que William Wallace no solamente se queda ahí, sino que incluso manda una tropa para conquistar la localidad inglesa de York, la mayor ciudad que había al norte de Inglaterra, y una plaza clave. Pero no lo consigue del todo. Tan solo unos meses después de la batalla de Falkirk, se producirá el revulsivo, el contraataque de Eduardo I en la batalla de Falkirk, donde, bueno, sí, se hizo un despliegue, y esto la película de Gibson lo refleja, el uso de la lanza de dos metros, una especie de tronco afilado, para repeler a la caballería como arma secreta de Wallace, pero que, bueno, pues al final, los arqueros con los que contaba Eduardo I, acaban con las tropas escocesas y acaban derrotando a William, que es, que es, tiene que huir y elude varios intentos de captura hasta 1305, cuando será realmente entregado o arrestado, y posteriormente juzgado como mencionabas, precisamente porque se le acusa de traición al rey, al rey que está invadiendo Escocia, no lo olvidemos. Así están los datos y se los contamos, nos acercamos en este tiempo apasionante de cita con la historia, muchos temas, muchos interrogantes, quedan de alguna manera sin resolver, y también el de las ciertas imprecisiones de la película respecto al personaje histórico. En esta ocasión, si te parece, valoramos al personaje dentro de la historia de Escocia y por qué tiene ese lugar tan importante. Desde luego, sí, un personaje interesante, por supuesto, siempre nos gusta ver a aquellos personajes que ofrecieron valentía, en este caso fue una valentía militar y encaminada a la liberación de un pueblo, a repeler al invasor. A nosotros nos gusta una valentía, en este programa creo que menos bélica, y más simplemente de poder expresar las creencias de uno, y bueno, pues desde luego William Wallace pudo en ese sentido también ser bastante valiente por querer expresar la no vinculación a Inglaterra. Un personaje digno de tener en cuenta dentro de la enorme historia de Inglaterra y la historia de Escocia, por supuesto. Muchas gracias Pablo Villanueva por acercarnos al personaje de William Wallace.